Ya lo entendí, no había misterio Tu cabecita es la mía mirando al cielo Yo lo intuí, era el paraíso Tu cabecita es la mía mirando al mar Cuando lo vi lo sentí, no había más que buscar Todo lo que yo pedí ya había llegado Cuando lo vi lo sentí, no había más que buscar Todo lo que yo pedí ya estaba aquí Ya lo entendí, no había misterio Tu cabecita es la mía mirando al cielo Yo lo intuí, era el paraíso Tu cabecita es la mía mirando al mar Cuando lo vi lo sentí, no había más que buscar Todo lo que yo pedí ya había llegado Cuando lo vi lo sentí, no había más que buscar Todo lo que yo pedí ya estaba aquí Ya lo entendí, no había misterio Tu cabecita es la mía mirando al cielo Yo lo intuí, era el paraíso Tu cabecita es la mía mirando al cielo Tu cabecita es la mía mirando al cielo Tu cabecita es la mía mirando al mar Uh, 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 uh